¡Sapsapsamos! Un sabito y otra mamá Un sabito y otro sabito Un sabito y otro no más Brincale una cima Brincale otra vez Brincale otra vez Brincale otra vez Pasó para delante Pasó para delante Para atrás Pasó para delante ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!